Un saludo para el pueblo pirata, para toda nuestra hinchada. Bueno, transmitirle que estamos muy orgullosos de lo que son, de lo que representan, de lo que hicieron la semana pasada con el mural, uno de los murales más grandes de la Argentina. Así que un agradecimiento total a nuestra hinchada. Un abrazo grande y un vamos de grano. ¡Vamos!